Y el día de hoy en el área de la bahía las temperaturas frescas iniciaron a registrarse desde muy temprano. Noten nada más las mínimas en el rango de los 50 muy cerca de Concord, así como también para nuestros amigos de Oakland. Más adelante yo le informo lo que nos depara para las próximas horas. Estamos a mitad de semana, le recuerdo que el próximo domingo vamos a tener el festival del 5 de mayo, ahí estaremos con ustedes. Con estas imágenes en vivo de San José nos vamos a enlazar con Gabriel Torres para que nos diga cómo estará el clima para los próximos días. Adelante Gabriel, ¿qué tal? Muchísimas gracias Ramón, me da muchísimo gusto saludarte ya en este miércoles mitad de semana. Y vamos a arrancar nuestro segmento del tiempo echándole un vistazo al resumen de la temperatura principalmente para lo que es San José. Hoy nos quedamos con la máxima en los 71, la mínima se mantuvo en los 51 grados. Y vea esta imagen, así es como lucía la bahía de San Francisco esta tarde con la humedad un poco alta, un 54%. Ese bochorno sí que comenzará a sentirse ya en las próximas horas. Echimos un vistazo a nuestra imagen de satélite y radar y es que ahí podemos apreciar que la nubosidad se mantiene en gran parte de lo que es California, así como también porciones de las cuatro esquinas e incluso la precipitación invernal se mantiene muy cerca de lo que es el área de Las Vegas. Nosotros ya para las próximas horas solamente nos quedaremos con este patrón de temperaturas frescas, templadas, agradables, incluso para lo que es Vallejo, así como también la Interestatal 80. Todo muy tranquilo para Santa Rosa, Esparto, nuestros amigos incluso de lo que es el área de Concord también se mantendrán con ese patrón de temperaturas agradables y templadas. Ahora bien, ¿qué podemos esperar para las próximas horas? Bueno, note que la nubosidad solamente se concentrará muy cerca de Richmond, Oakland, así como también el área de la bahía en San Francisco, pero el cielo se mantendrá despejado muy cerca de lo que es Sacramento, por lo que debemos de preocuparnos. Es por el calorcito que pudiéramos sentir para los próximos días. Vea que el fin de semana en Concord incluso pudiéramos llegar a los 82 grados. Todavía se mantendrá fresco para nuestros amigos de Oakland y desde ya para que sepa lo que sucederá en los próximos días. Le comento que el viernes, sábado y domingo en lo que es el área de la bahía nos quedaremos con máximas en los 77 y las mínimas en esos 52. Excelente día.